Música Nos da vergüenza porque estoy cansado, porque hace frío, porque hace dos grados. Y uno lo encuentra a Antonio en la plaza y dice no puedo no estar ahí. Antonio empuja. Las madres me enseñaron mucho. Hasta creo que me parieron a una vida nueva. A una vida más comprometida y más cercana a los dolores del pueblo. Música Sí, papá es uno de los primeros detenidos desaparecidos. Se lo llevaron en un auto y nunca más pudimos saber nada de él. Pobre viejo, ¿no? Música Tuve la alegría de poder estar en Nicaragua cuando triunfó la revolución, de la cual yo me sentía verdaderamente partícipe. Pablo VI condena la revolución violenta en la popular un progreso. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Antonio está más vigente que nunca ahora. Es una fuerza muy fuerte de lucha. Bueno, y gracias a los curas que acercaron allá empezamos a tener mucho arrime a lo que era nuestro derecho. Te conocimos también en los años de dura cárcel, cuando te visitábamos y nos recibías con una sonrisa y la preocupación por los problemas de los otros presos, jamás por los tuyos propios, que sin duda los tuviste. Lo conozco en una marcha de la resistencia, de las madres, donde hay un insulto, un agravio que había mucho en aquellas épocas. Y bueno, me para y me dice, no, hijo con amor. Y yo me digo, pero es un... bueno, si lo vas a cagar a trompadas, que sea con amor. Aún desde esta condición de incapacidad en la que me veo ahora, siento que debo ser revolucionario. Porque ser cristiano es ser revolucionario. Y si uno no llega a ser revolucionario, no puede ser un verdadero cristiano. Y si uno no llega a ser revolucionario, no puede ser revolucionario.